¿A los corrales usted abrió? Sí, anoche, el viernes de la noche, en Vallejina. Ajá, aproximadamente, ¿cuántas robas podría tener? No, no, es una becerra pequeña. Pequeña. O sea, para hacer parrilladas o agarran y después, posteriormente, si se roban 50, hacen un ganado por ahí. Esos son robadores de terneros. Sí, pero el que se roba un ternero se roba un ganado. El que se roba uno lleno de un camión de vaca, porque son robos. ¿Eso le pertenece a la otra banda? Eso es a la otra banda. Eso es ahí, están robando muchos Vallejina. Ajá. Sí, sí, están robando mucho plata. Bueno, fue una becerra, pero tengo que dar la cara, porque así me roban otros. Todos los que a mí me roban, yo pongo una denuncia. Claro, claro. Porque después, cualquier desenlace, cuando usted tiene una denuncia puesta, hay evidencia de que ustedes les robaron. Entonces, ¿es la primera vez que les roban a usted, específicamente, ganado? No, no, no es la primera vez, no. Por ahí siempre han estado robando ganado, eso. Pero estaba un poco parado, pero calentaron otra vez. El día pasado, la policía de Mantelo, una banda que se dedicaba, entre ellos habían personas que eran, tenían acceso al mercado, que tenían como una conexión. Los robos de ganado es como la guayiga, cuando tú sacas una mata de guayiga, vuelves y suben los hijos de nuevo, y nunca se acaba. Siempre surgen nuevos robadores de ganado. Ok. O sea que, ¿una exaltación a todos los ganaderos de esa zona por ahí? No, todo el que tenga ganado, que esté pendiente, porque están robando ahora mismo los terneros en los corrales, en los ordeños. Ustedes dicen que están acabando los plátanos, la yuca y todo eso. Están acabando por ahí. Planta, eléctrica y ganado y todo. Pues, nos vemos. Ok. ¿El nombre completo? Guillermo Obreo Martínez. ¡Gracias! Gracias.